8 tipos de ácido hialurónico, pero también está adicionado con vitaminas. ¿No es cualquier suero de ácido hialurónico? ¡Hello mis lunesitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gracia, para los que no me conocen, y si ya me conocen, ¡hola de nuevo! Y el día de hoy quiero platicar con ustedes de mi experiencia, mi reseña de los productos de Farmapiel. Para las personitas que ya me siguen de hace tiempo, ya tengo varias experiencias probando los productos de Farmapiel a partir de este año. Yo los conocí por el kit Faceit, justamente tenemos video de eso, por si lo quieres ir a ver, te lo dejo aquí arribita. Y ahorita a lo largo de este año estuve probando más productos. Si te interesa la propuesta, si te interesa ver qué onda, cuál producto te puede servir, el día de hoy vamos a estar platicando de eso, así que vamos a comenzar. ¿Qué es Farmapiel? ¿Qué son los productos de Farmapiel? Para las personitas que no estén familiarizadas, Farmapiel es un laboratorio farmacéutico que hace formulaciones dermatológicas. Farmapiel yo lo conocí este año, justamente. Bueno, ya lo conocía, ¿no? Obviamente por toda la cuestión de la isotretinoína que maneja, yo tomé la de ellos y todo eso. Y los conocí por el kit Faceit, que es un kit para acné con tres pasos. Se me hizo una propuesta muy padre, muy accesible. Y lo probé y la verdad me gustó mucho. Algunos meses después probé el ácido hialurónico, pero no les había hecho reseña de este. Ahorita para mi viaje en Miami también tuve que adquirir algunos productos. Iba a estar en el sol. Entonces, que el antioxidante, que el protector solar, que toda esta cuestión. Y dije, oye, pues ¿por qué no sigo probando Farmapiel? Realmente se me hacen productos muy accesibles y que dan una muy buena propuesta de activos y de sensación. Entonces, me compré varios productos que igual les voy a estar compartiendo el día de hoy. Primero que nada, vamos a hablar del famosísimo ácido hialurónico de ocho tipos de ácido hialurónico de Farmapiel. Que creo que este, si hablas de Farmapiel, todo mundo conoce este ácido hialurónico. Y yo lo probé hace algunos meses y realmente la propuesta que tiene me pudo encantar. Y vamos a platicar un poquito de esto el día de hoy. Entonces, primero que nada, ya hemos hablado muchísimo del ácido hialurónico, para qué sirve. Hay muchos sueros de ácido hialurónico en el mercado. Pero realmente la propuesta que me gustó mucho de este suero es que tiene, primero que nada, ocho tipos de ácido hialurónico, pero también está adicionado con vitaminas. Es lo que pasa con el ácido hialurónico. Ya he tenido varios contenidos acerca de esto. Funciona como un efecto retenedor. Funciona, a mí me gusta decir, como una esponjita. Es decir, que nos ayuda, número uno, a traer la humedad a la piel y también a retenerla. Si tú quieres hidratar la piel, ya seas una piel grasa, sensible, alípica, cualquier tipo de piel le viene bien la hidratación. Un serum de ácido hialurónico puede funcionar bastante bien. ¿Cuál es la cuestión con ocho tipos de ácido hialurónico? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la propuesta distinta que este serum nos puede proporcionar? Va a depender mucho porque hay distintos derivados y los distintos derivados también llegan a niveles distintos de la piel. Y algunos nos sirven más para atraer, otros más para retener, otros para mantener. Al tener esta mezcla y los diferentes pesos moleculares, nos da un efecto tanto superficial como un poquito más profundo. Con este tipo de sueros, o al menos específicamente este, si notas mucho la hidratación desde el momento uno. A mí ya saben que me gusta decir mucho el efecto de la piel esponjocita. Número uno, tip cuando vas a utilizar sueros de ácido hialurónico, sí muy importante. Aplica ya sea una loción hidratante, agua termal. ¿Por qué? Porque como tenemos este efecto de retener la humedad, si tú proporcionas una loción hidratante antes, cuando apliques el serum hidratante, lo que va a hacer es, por así decirse, chupar la hidratación del producto que aplicaste anteriormente. Entonces, así es como tú puedes asegurar esa verdadera hidratación. Y si después quieres sellar, si quisieras, en el caso de una piel grasa no lo veo tan necesario, pero si quieres sellar ya puedes aplicar tu crema o gel hidratante encima y ya con eso estás cubierto. También está adicionado con la vitamina A, C y E, que son las microcapsulitas que ustedes pueden ver aquí. Estas chiquitas al momento que tú lo aplicas, puede decirse que se integran y nos dan estos beneficios. Ahora, ya hemos hablado muchísimo de los beneficios del retinol. ¿Y en qué nos funciona este tipo de formulaciones? Es que tenemos los beneficios de regenerar la piel y también adicionado con la vitamina C y la E, nos ayudan como potentes antioxidantes. Entonces, al nosotros tener una función antioxidante, estamos promoviendo este efecto de protección en la piel, promoviendo un envejecimiento saludable en nuestro tejido. Y también, al tener estos beneficios de la hidratación y de regeneración, nos está ayudando para poder tratar y prevenir líneas de expresión. Entonces, con la formulación, creo que realmente le dieron al tino, porque no es cualquier suero de ácido hialurónico. Realmente está adicionado con más beneficios y al tener los diferentes pesos, primero que nada, la textura es increíble. Se siente gelosita, espesa, pero les digo, si tú tienes una piel grasa, perfectamente este pudiera ser tu hidratante y ya está. Puedes tener estos beneficios de seguir cubriendo con otros productos, pero si solo lo quieres utilizar este y listo, y tu protector solar está perfecto. Realmente, yo creo que ya vieron, lo utilicé muchísimo. Si realmente le dejé este poquito, nada más es como para compartir los videos y las texturas en contenidos. Pero me gustó mucho, mucho, porque sí te deja la piel esponjosita desde que lo aplicas. Incluso esta sensación de las microsferas es súper agradable, súper placentero al tacto. Esto, en definitiva, es una inversión que vale la pena. Es muy apto para cualquier tipo de piel. Y realmente me gustó mucho, vi muchos resultados. Mi hermana también lo probó y le pudo encantar. Entonces, me gustó mucho. Luego vamos con el producto número dos, que este es el Sodimel. Y para las personitas que estamos familiarizadas con Farmapiel, creo que hemos escuchado de Sodimel, ¿por qué? Por la cuestión de la suplementación oral, porque ellos tienen las cápsulas de Sodimel oral. Justamente, yo empecé a conocer Farmapiel porque fui con un ginecólogo y el ginecólogo tenía su cajita de Sodimel y ya me empezó a platicar y ya, por eso fue que yo probé el Kit Faces, justamente. La propuesta de Sodimel en suero es un antioxidante. Les digo, yo ahorita que me fui a Miami, sí quería un súper antioxidante porque iba a estar muy expuesta al sol, que fui a Disney, que fui a la playa, que fui a miles de cosas. Cuando tú aplicas un antioxidante antes del protector solar, estás teniendo este tipo doble efecto de protección porque obviamente estás previniendo el daño de la UVA, UVB con el protector solar, pero también estamos previniendo el estrés oxidativo con el antioxidante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de antioxidantes a cualquier otro tipo de antioxidantes? Me puse a investigar, de hecho también ya tomé una conferencia de antioxidantes que se me hizo muy interesante, y es que realmente, al menos el compuesto que este suero contiene es el superóxido dismutasa. El superóxido dismutasa es realmente un antioxidante que nosotros en nuestro cuerpo ya producimos. Y hay a dos niveles, hay a nivel citoplasma celular y también está en la mitocondria. Realmente es un antioxidante que nosotros ya producimos y lo utilizamos para luchar con el estrés oxidativo. ¿Qué es lo sumamente asombroso, además de que es algo que ya se produce en la mitocondria? Es que cuando nosotros tenemos un proceso de los antioxidantes, la realidad es que la mayoría de las veces el antioxidante busca convertirse en superóxido dismutasa. Entonces, a nosotros ya tenerlos en esta formulación nos da este plus de que es un super antioxidante para nuestra piel. También en la formulación viene adicionado con alga, aminoácidos y ceramida. Creo que, y justamente en Instagram yo les conté, para un tipo de piel madura, un tipo de piel seca, es muy bonita esta formulación. ¿Por qué? Nosotros ya hemos hablado de la barrera cutánea. Muchas veces tenemos los factores de hidratación natural. Comúnmente, bueno, la mayoría tiene muchísimos compuestos, pero tienen un gran porcentaje de aminoácidos. ¿Qué hacen estos? Nos ayudan a proteger la piel, a crear esta barrera de protección para que la hidratación no se escape de la piel. Entonces, al estar adicionado con ceramidas y con aminoácidos, lo que hace es fortalecer esta barrera y también tenemos los beneficios antioxidantes. Para una piel alípica, una piel seca, una piel que pueda perder esta hidratación con facilidad, esta formulación también le ayuda mucho. Y obviamente ya con la implementación del superoxido dismutasa, lo que estamos haciendo es tener una acción sumamente antioxidante que nos ayuda para prevenir líneas de expresión, flacidez, pigmentaciones. Entonces, lo que estamos teniendo es un envejecimiento saludable de la piel y de ley, sí o sí, va con el protector solar. Esto es indudable, pero realmente ya nos da una garantía de que tenemos un super antioxidante que está respaldando nuestra piel. ¿Qué pienso en cuestión de la textura de todo esto? Yo les comparto, soy una piel grasa deshidratada. Entonces, yo soy team, obviamente, todo lo que no se sienta graso en mi piel. Por eso, yo les compartí en Instagram que definitivamente yo creo que este tipo de formulaciones para una piel mixta, normal o alípica o madura, les van increíble. O si te gustan las texturas aterciopeladas, porque esta sí es bastante aterciopelada, entonces, si eres una persona que entra en estas categorías, en definitiva, ya sea para manchas, para prevenir el envejecimiento que no es saludable, líneas de expresión o tratarlas, este es una chulada. Y luego, otro de los que ya había escuchado muchísimo es el Optigel. Este es un contorno de ojos y vienen dos presentaciones. Viene la presentación de Tarrito y viene esta presentación con el aplicador tipo metálico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo ahorita para mi viaje sí quería algo más práctico, además este como que es más delgadito. Y me gustó mucho porque al tener esta aplicación es bastante, bastante fresco. Tú lo aplicas directamente, es de uso individual, claramente, es de uso personal, pero al tener este efecto frío, al ser un producto en consistencia gelosa, nos da este efecto bastante fresco que nos ayuda, recordemos, el frío a descongestionar. ¿Qué tiene de beneficios este gel? Contiene té verde, que nos ayuda como antioxidante y como antiinflamatorio. La vitamina E, que también nos ayuda como antioxidante, entonces no solo nos está ayudando con una acción desinflamatoria, que vamos a ver más adelante, sino también nos está ayudando con esta acción antioxidante. Ya seas una piel madura o ya seas una piel que quiere prevenir este envejecimiento prematuro, te puede servir bastante para eso. También tiene un compuesto que nos ayuda con la acción reafirmante y contiene el extracto de hiedra y amamelis, que son desinflamantes. Entonces, ¿qué podemos esperar de este producto? Realmente, como ya les mencioné, si quieres prevenir las líneas finas o toda esta cuestión de que se te congestiona la ojera porque te desvelas mucho, este en definitiva te va a gustar muchísimo. Al ser una consistencia acuosa, gelosa, lo puedes meter al refri de skincare, lo puedes dejar ahí y cuando lo saques, al ya tener el aplicador metálico, vas a sentir súper frío, súper fresco después de un día que te desvelaste o que estudiaste para los exámenes finales o lo que sea, ¿por qué no? Este es una verdadera chulada. Y por último, pero no menos importante, este protector celular yo me lo llevé a mi viaje y ¿por qué decidí probar este? Porque tiene un activo que al menos yo nunca había visto, yo investigando no lo había visto y es la melanina en microesponjas. Nosotros cuando tenemos protectores solares, tenemos los físicos, los químicos, dependiendo si tenemos que las benzofenonas o que el dióxido de titanio, depende mucho. Específicamente, cuando hablamos de protección solar, nosotros tenemos la protección orgánica. Esto quiere decir que nosotros tenemos la melanina, es algo que forma parte de nuestro cuerpo y es lo que nos hace pigmentarnos, sí, pero es una respuesta de protección del cuerpo hacia la radiación ultravioleta. Aquí lo que hicieron es implementar la microesponja de melanina, aparte de la protección solar que nos protege de UVA y UVB y se me hizo muy interesante. Esta la extraen de una fuente animal y para que nos funciona, nos funciona como una fuente de antioxidantes y también de protección. Sí se me hizo una propuesta muy interesante, nunca lo había probado y aparte viene en una textura gel, se llama Skin Pro Gel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es obviamente un protector solar y yo les estuve enseñando la textura pareciera cremosa, pero al tacto es como un cremigel porque es mucho más fresco. Yo este en Disney me lo estuve aplicando un montón, yo me hice mis retoques con este y por el tamañito se me hace bastante práctico para estar viajando. De hecho, yo mis retoques también de cuerpo, si luego no alcanzaba, los hacía con este porque es muy chiquitito, te cabe en la bolsa, está bastante práctico y la textura era muy fresca. Luego yo me estaba muriendo de calorón y con esta consistencia, la verdad, la pasé bastante bien. Lo puedes aplicar sobre el maquillaje y la verdad, me gustó muchísimo. Si tienes una piel mixta, normal, seca, te puede caer bastante bien. A mí personalmente sí me gustó, pero obviamente creo que aquí es de gustos personales. Y pues listo mis Luisitas, esta ha sido mi experiencia con los productos porque sé que ha habido muchas preguntas con respecto a esto y no me había podido dar el tiempo de darles las reseñas desde el ácido hialurónico que ya pasó mucho tiempo de esto. Me gusta mucho porque es una propuesta que tienen obviamente los estudios científicos, tienen los estudios de eficacia, ya tienen varios canales de venta, entonces se me hace que son muy fáciles de conseguir y pues ya aquí está mi recomendación para qué tipo de piel son. Si ya estabas echándole el ojo a alguno, pues ya aquí está mi veredicto final. El kit Face It, como ya les mencioné, ese sí les hice una reseña ya hace varios meses, por si lo quieres ver te lo dejo aquí arribita. También se me hace una propuesta muy bonita, muy segura para la piel y al menos los resultados que yo vi me gustaron mucho, mucho. Pues qué mejor, si yo ya tuve una buena referencia de esta marca para un kit, pues seguir probando cosas y pues la verdad no me deja de sorprender. Todos los productos que he probado creo que tienen puntos muy fuertes y la verdad espero en el futuro poder seguir probando más y compartirles mis reseñas, obviamente. Ponme aquí abajito en los comentarios qué producto te gustó más, tú qué piensas de los productos de Farmapiel y obviamente si te interesó este tipo de segmentos, qué otro producto te gustaría que yo probara y que te diera mis reseñas. Te dejo todas mis redes sociales aquí abajito y también los links de los productos por si los quieres ir a checar aquí abajito en la cajita de descripción. Te mando un beso enorme, nos vemos en el próximo video y no te olvides que somos Luz. Bye. Luz. 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 Luz.